...de Tandil y vamos a darle los muy buenos días al ingeniero Mario Sivalieri, presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical Cambiemos. ¿Cómo le va? Buen día, Adolfo. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queremos conversar distintos temas con usted. Uno de los temas tiene que ver con las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para, bueno, los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿Cómo analizan ustedes ese tipo de anuncio? Bueno, bien, creo que son medidas oportunas. Además, hubo ya algunas conversaciones hace unos días atrás en la Unión del Consejo Económico Social, donde la Secretaria de Desarrollo Social, digamos, cuando se hicieron algunos de estos planteos, comentó que se estaba trabajando detrás de alguna idea de formular alguna propuesta. En ese momento también se estaba esperando un poco las medidas que iba a anunciar la gobernadora Vidal. Así que, bueno, creo que son buenas, son oportunas, han tenido una buena repercusión y obviamente en momentos como este hay que activar medidas de contención social para, sobre todo, proteger a aquellas familias que más carencias tienen. Es cierto también que a partir de la acción del Gobierno Nacional y Provincial, cosa que quedó en evidencia en esa reunión del Consejo, las organizaciones sociales están recibiendo gran cantidad de apoyo en materia de, sobre todo, de alimentos. Así que, bueno, tratar de que en nuestra ciudad, como ocurriría a lo largo y ancho del país, podamos establecer una malla de contención para aquellos que más lo necesiten. Bien, también hemos escuchado a dirigentes de la oposición e incluso empresarios que hacen referencia a la necesidad de ampliar un poco estas medidas y que no sean solamente para el beneficiario directo, sino también para las empresas, de reducirle el costo para que las empresas puedan mantener las fuentes de trabajo y que, en definitiva, no repercuta esto en la ayuda social. A ver, sí, claramente, digamos, inclusive hay una propuesta que ha hecho la oposición, nosotros habíamos estado conversando de evaluar medidas de este tipo, pero bueno, en primer lugar hay que tener conciencia de que, obviamente hay que ser muy prudente cuando uno tiene la responsabilidad de administrar las finanzas de un municipio como el nuestro, porque de la mano también de este tipo de cuestiones surgen otro tipo de necesidades para las cuales tenés que disponer de recursos para atender, ni hablar de aquellas que tienen que ver con lo salarial o con los pedidos de refuerzos o de bonos, de atender este tipo de situaciones que también significan mayores erogaciones, o sea, estamos trabajando con un presupuesto que se aprobó hace un año atrás con una expectativa inflacionaria que era la mitad de lo que terminará siendo este año, con lo cual también el crecimiento del costo de los insumos afecta al municipio y la verdad que hay que hacer mucho equilibrio. Y además, también hay que tener presente que hay otras medidas tomadas por los gobiernos centrales que también terminan afectando los recursos municipales, esta medida de la quita del IVA en los alimentos de la canasta básica, me parece absolutamente acertada en un momento como este, obviamente repercute en los fondos coparticipables, con lo cual a su vez también de las mayores demandas posiblemente termines teniendo menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, bueno, como creo que algo le escuché decir al jefe de gabinete, más allá de que se evaluará o se seguirá evaluando si se puede generar alguna medida en este sentido, claramente el que tiene la responsabilidad de gobernador tiene que tener una cuota adicional de prudencia porque tiene que llegar, digamos, al fin del ejercicio cumpliendo las obligaciones, pagando los proveedores y pagando los sueldos, ¿no? La teoría de Baglini suena. No, 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 bueno, no quiero, se está usando mucho en estos días, pero digo, la cuestión de prudencia es clara, o sea, yo veo, por ejemplo, que hay cuestiones que no son repudiables en términos de, digamos, no quiero ni tenderlas de oportunista, pero digo, por ahí hay propuestas de la oposición de pagar un bono de 6.000 pesos, sin pensar que esos son recursos importantes para el municipio, y por otro lado, medidas teniendo que reducir los recursos. Entonces digo, vos fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con medidas que me parece como el tema del congenamiento de los combustibles, o el mismo tema de la quita del IVA a la canasta básica, terminó repercutiendo en que muchos gobernadores de la oposición, concretamente del peronismo, judicializaran el reclamo por menores recursos. Entonces, digamos, acá en Tandil parece que esa misma oposición nos pide lo contrario. Por eso digo que simplemente prudencia, no voy a ser crítico de las medidas propuestas, porque hay algunas que obviamente pueden ser interesantes, pero bueno, hay que ver si se dispone de los recursos para llevarlas a cabo. Por otro lado, esos mismos consejones reciben pedidos de la gente respecto de mejoras en cuestiones de obras, por ejemplo. En este momento el municipio está enfrentando un costo importante para poder hacer frente a la redeterminación de contratos, de todo este tema que se ha transformado una gran movida de obras en los barrios a partir de programas nacionales, que por ahí al municipio le van a levantar 40 o 50 millones de pesos que no estaban previstos en este presupuesto. Entonces digo, cuando hablo de prudencia hablo de esto, ¿no? O sea, tratar de equilibrar todas las miradas, porque no es solamente, digamos, aflojar por un lado, sino que hay que cumplir compromisos por otro. Digamos, en teoría serían compatibles o compartibles esas iniciativas, pero son difíciles de llevar a la práctica. Sí, claro, claro, claro. Digamos, yo no, digamos, comparto la mirada, me parece importante, pero bueno, obviamente hay que tener los instrumentos adecuados para hacerlo y aparte puede haber más medidas que se vayan tomando. Vuelvo a repetir, desde los gobiernos centrales que implican un mayor esfuerzo aún del municipio que seguramente va a terminar generando hasta por ahí un déficit en el tema, digamos, de los recursos, porque por ahí va a haber que sobre ejecutar recursos que no están disponibles, ¿no? Correcto. Mencionó a la pasada, bueno, un tema combustible, congelamiento, que para el municipio, creo yo, no será congelamiento, porque es combustible mayorista que compra el municipio, ¿no? Sí, el municipio compra por licitación, pero realmente, igualmente, digo, desde el principio de año hasta acá, las estimaciones de consumos y de costos, digamos, han hecho que las partidas esas se disparen, lógicamente, como pasa en cualquier economía familiar, claramente, digamos. Hoy en día, cuando uno dice que un sueldo por ahí no termina alcanzando, lo mismo le pasa al municipio con sus ingresos, que evidentemente están, digamos, un poco congelados a valores de lo que se votó en el presupuesto a fines del año pasado. Bien. Y bueno, usted ha sido ejecutivo, ha formado parte de la Secretaría de Obras Públicas y sabe cómo repercute la inflación en los servicios, ¿no? Terriblemente. ¿Cómo hay que hacer magia para poder llevarlos adelante? Terriblemente, digamos, hoy en día, ni hablar, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio a través de obras sanitarias de la provisión de agua, ustedes entienden que, digamos, todo el impacto del cambio de la matriz energética ha repercutido fuertemente en los costos de esos servicios, y todos los demás. El otro día estábamos viendo, por ejemplo, el tema de las compras de insumos para mantenimiento de calles, bacheo, que aparte empezaba a tener el problema que en este tipo de cuestiones que no son nuevas en nuestro país, terminás por ahí no teniendo ofertas, no teniendo cotizaciones para comprar insumos que son básicos, entonces nos encontramos que dos por tres estamos aprobando casi situaciones de únicas ofertas en el Consejo, porque no lográs tener proveedores que en estas situaciones así de turbulencia, por ahí retraen y por ahí ni siquiera cotizan. Bien. Estamos conversando con el ingeniero Mario Sivalieri, con el presidente justamente del bloque de concejales UCR, cambiemos, los temas que están en estos momentos en el Consejo Deliberante, por dónde pasan los temas centrales en evaluación. No, hay varias cuestiones, muchas de ellas, bueno, yo, digamos, obviamente tengo mayor injerencia en las comisiones en las cuales participo, concretamente a las obras públicas, bueno, estamos trabajando algunas ordenanzas, algunas modificatorias inclusive del plan de desarrollo, una vinculada, digamos, a talleres. En fin, digamos, se dieron una mirada permanente y bastante actividad en esa comisión. Y después, bueno, hay temas que evidentemente en el momento de, digamos, de elecciones, inclusive ante la inmenencia de la terminación de un ciclo de gobierno, hay veces que también hay algunos temas que es conveniente demorarlos un poco, porque, digamos, hay que atravesar la instancia electoral, porque son proyectos que impactan en el futuro funcionamiento del propio municipio, ¿no? La cuestión electoral, ¿cómo está impactando en el funcionamiento del Consejo? ¿Uno ve, digamos, a nivel nacional que impacta y mucho frenándolo aquí en el Consejo? Parece que no. No, no, yo, digamos, afortunadamente, digamos, creo que se va cumpliendo, ya te digo, hay algunos temas muy de fondo que por ahí se demoran un poco, pero en general en la operatoria de diario del Consejo no. Aparte, no es lo mismo las cámaras de diputados o senadores que un consejo deliberante local donde, digamos, todos los concejales tenemos trato directo con las personas, con la gente, con los ciudadanos de a pie, que evidentemente reclaman, hasta por trámites particulares, la resolución. Por eso que la dinámica del Consejo, de la reunión semanal de las comisiones y las dos reuniones mensuales sirven para sacar muchos temas que son casi, digamos, llamamosle administrativos, pero tienen que ver con, digamos, la expectativa de mucha gente que necesita de que se voten determinados instrumentos para poder acceder a un espacio público o, bueno, a otro tipo de situación, así que el funcionamiento en ese sentido no se resiente. O saber para dónde va la calle. O saber para dónde va la calle, exactamente. Que dicho sea de paso, hablando de calles y la zona cercana a Uncas, zona de La Rea, zona de Ful, ya está funcionando el nuevo esquema. Está funcionando, bueno, llevó tiempo, es una zona que evidentemente por una discontinuidad de lo que es la trama circulatoria normal que tiene Tandil, requiere de soluciones, digamos, que nunca son ideales, nunca son ideales porque evidentemente romper la trama de circulación implica estas cuestiones de que en algunos tramos nos aparece una doble mano, en calles que no tienen el ancho suficiente. Pero bueno, se ha generado algún avance, un buen debate, y más allá de que hubo alguna ida y vuelta, digamos, para usar un término que tiene que ver con la circulación, bueno, se terminó acordando un mecanismo que, bueno, puesto a funcionar, nos va a permitir, aparte, evaluarlo en el tiempo, y por ahí capaz que en un año más, con la apertura de alguna nueva calle, podemos mejorarlo un poco más todavía. Bien, ya está funcionando desde la semana pasada, veíamos, inclusive los semáforos que se han instalado, están en funcionamiento, tratando de normalizar todo este sector. Sí, claramente. Por eso digo, bueno, son cuestiones que llevan tiempo, pero no ha llevado más tiempo del previsto, porque aparte hubo una obra en el medio, un distribuidor sobre Aurida Fleming, que se esperó el tiempo de ejecución, pero bueno, son todas cuestiones que van aportando a este cambio vertiginoso de Tandil. El otro día hablábamos con el Intendente que tenemos situaciones similares y a resolver en otros lugares, Vigitalia es uno de ellos. Y bueno, obviamente la demanda del crecimiento y del movimiento de la ciudad, la enorme cantidad de automotores que circulan por Tandil nos van obligando a tener una mirada muy concreta sobre una base que es el espacio físico disponible, que coincidimos que las calles en Tandil son estrechas, tenemos calles de 9 metros, lamentablemente es una realidad que no se puede modificar, y eso hace que tengamos un tránsito bastante complicado y hay que ser muy ingenioso para generar medidas que lo hagan más fluido. Bien, ¿se queda un ratito más? Sí, cómo no. Bien, el ingeniero Mario Sivalieri con nosotros, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Cambiemos, nosotros hacemos un alto para hablar un poquito de Sandro Sanitario. ¿Por qué? Porque en Sandro Sanitario nos encontramos con caños de cloacas, de agua, de gas, también con todos los repuestos que andamos buscando. Atendido por sus propios dueños, Sandro Sanitario está ubicado en Pellegrini 528, entre Rodríguez y Rodríguez. Y ahora sí, continuamos con el desayuno del día de hoy con el ingeniero Mario Sivalieri, el titular del bloque de concejales radicales, referente de Cambiemos también. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la cuestión política. Cómo no. Cómo vienen, bueno, trabajando. Sabemos que es un dirigente de amplia trayectoria y que, bueno, está formando parte del equipo de trabajo del doctor Miguel Lunghi, tanto en lo político como en lo institucional. Bueno, sí, en un momento de alineamiento, digamos, para encarar una campaña rumbo al 27 de octubre, que obviamente esperamos que sea exitosa, hemos ya hecho un plenario la semana pasada, y bueno, tratando de integrar esfuerzos detrás de lo que va a ser la estrategia global de la campaña, caminar mucho la ciudad, en un escenario que nuevamente nos va a enfrentar a un escenario, supongo yo, bastante polarizado, con el candidato del Frente para Todos, o Frente por Todos. Así que, bueno, vamos a tratar de comentar una vez más lo que ha significado para nosotros este proceso de transformación importante que ha tenido la ciudad, que más allá de que muchas veces por ahí se le trate de bajar el precio, por decirlo de alguna manera, indudablemente la única verdad es la realidad, y la realidad es que cuando uno ve el cambio profundo que ha tenido la ciudad, cuestión que obviamente es advertida no sólo por los que la habitamos, sino por cantidad de gente que la visita, no sólo turista, sino también políticos de cualquier procedencia, destacan a Tandil como un modelo muy particular, y realmente ha sido un modelo de desarrollo local bastante especial, con una vinculación y un esfuerzo compartido con el sector privado en muchos espacios y en muchos escenarios que han rendido muy buenos frutos, ¿no? y de la mano de un gobierno encarnado por el Intendente Miguel Lungui, que ha sido un gobierno, yo diría, equilibrado, previsible, y la verdad que hay veces que ciudades como la nuestra, que es una de las ciudades más importantes del interior bonaerense, esa cuestión de la previsibilidad, que a veces se nos reclama como déficit a nivel nacional, es una cosa importante, yo creo que la gente ve en Tandil una ciudad bien gobernada y sin sobresaltos, y esto me parece, sobre todo en estas épocas de mucha turbulencia, yo creo que la gente confía tener al frente del Ejecutivo local a un Intendente que ha dado muestras de equilibrio y de experiencia para manejar con mucha cordura y procesar momentos a veces más difíciles y más complicados como este detrás de buscar los objetivos comunes de la ciudad, así que yo creo que eso pesa mucho. ¿20 años es mucho para un Intendente? Mirá, claramente se ha dado un proceso muy largo, también es verdad que la población de Tandil ha mostrado y nosotros lo vemos permanentemente aún en las encuestas un altísimo nivel de aprobación de este gobierno, precisamente porque ha generado esos equilibrios, y la verdad que hay un proceso que si bien es largo, se puso en marcha hace bastante tiempo este famoso tema del proyecto del Bicentenario que tiene ya muchas cosas en práctica y realizada, como el tema de los circuitos electorales y otros proyectos muy importantes, van a tener un coronamiento que obviamente tuvo un líder o un liderazgo natural en Miguel Lunghi, y yo creo que ese reconocimiento especial hace que Tandil seguramente acompañe en un nuevo periodo, y más allá de la definición dogmática de lo que significan estos procesos que son prolongados, también creo que el Intendente ha sabido ir produciendo cambios, uno mira el equipo de gobierno de hoy y lo compara con el de años atrás, ve un equipo inclusive con matices desde el punto de vista político, no todos son de origen radical los funcionarios que hoy tienen altas responsabilidades del gobierno, y también ve una enorme cantidad de gente muy joven acompañando al Intendente, con lo cual las cuestiones que tienen que ver con la modernización o la modernidad también están garantizadas, y no tienen solo que ver con el proceso más largo, más corto que ha tenido el Intendente Miguel Lunghi, sino con que yo creo que se ha rodeado de gente que le ha transmitido su sabia joven a este gobierno. ¿Cómo puede llegar a influir la situación provincial y nacional? En algún momento había un arrastre positivo, ahora si vemos lo que ha pasado en agosto, sería un arrastre negativo que tendría Lunghi como acompañamiento. Sí, acá a nivel local, en la última elección, a paso, tanto se ganó en los tres niveles, parece que esto ha sido importante y tiene que ver con un trabajo mancomunado, vos sabés bien que a veces las listas sábanas tiran por los extremos, a veces tiran de izquierda a derecha, a veces de derecha a izquierda. Yo creo que se ha logrado una buena elección, obviamente nosotros formamos parte de un espacio, y esta ha sido una definición política que ha tomado la Unión Cívica Radical, y yo creo que se va a trabajar para mejorar la elección que se hizo en el mes de agosto. Si se puede ganar, se ganará en los espacios que se pueda, y si no, tratar de lograr como espacio político una buena cuota de representatividad para generar equilibrio, digamos, a futuro. Así que nosotros vamos a trabajar con mucha fe, con mucha confianza. Nosotros a nivel local no nos queda menos que reivindicar mucho, aparte, el trabajo que se hizo. Tandil ha recibido en este periodo un apoyo importantísimo, tanto a nivel nacional, con los planes de las urbanizaciones, como a nivel provincial, de hecho vemos una enorme inversión a nivel local en pavimentos, que eran nuestros grandes déficits, y eso ha sido un aporte grande que se hizo en el gobierno de la provincia, concretamente una decisión de la gobernadora. Así que, y rescato, como lo dije en otras ocasiones, que la distribución del dinero o de ese tipo de proyectos, tanto de Nación como de provincia, se han hecho con mucha transparencia, y diría con absoluta transversalidad, independientemente de los colores políticos de los gobiernos locales. Así que yo creo que eso es un mérito que tiene que ver con la institucionalidad y con el republicanismo, y yo lo rescato como un alto valor. Bien. En lo que tiene que ver con la oposición, bueno, concretamente, y para Aguirre, el principal opositor, con una elección tan potadizada, ¿qué puede llegar a ocurrir? A ver, yo creo que, digamos, la oposición ha logrado ya en las PASO algo que era, digamos, inédito, y, digamos, concretamente, el consejero Iparraguérez ya ha obtenido un fruto y un dividendo importante de lo que ha sido la repercusión de la elección a nivel nacional. De hecho, el espacio del Frente de Todos obtuvo unos cuantos puntos más de los que se obtuvo hace dos años atrás, porque había fracciones, obviamente, del peronismo que por ahí transitaron otros carriles, ¿no? El tema de haber unificado la oferta electoral, digamos, lo benefició, y tuvo un crecimiento importante, hizo una elección realmente muy buena. Supongo que podrá tener algún crecimiento, digamos, en las elecciones de octubre, tratando de considerar básicamente el espacio del voto, digamos, de su espacio. Creo que, por otro lado, lo que han sido los votos del espacio Cambiemos, vamos a luchar por mantenerlos y por ahí por acrecentarlos. Sí, claramente, claramente. Yo creo que son votos claros del espacio. Creo que nosotros, por primera vez en mucho tiempo, enfrentamos en una PASO una situación interna. No es la primera interna que tenemos en una PASO, ya la hemos tenido con espacios del PRO, pero con gente de nuestro propio espacio, es la primera ocasión. Creo que se ha sobrellevado con bastante respeto. De hecho, hemos convivido, digamos, durante estos dos últimos años en un bloque con algunos concejales que obviamente tenían una postura interna diferente. Pero creo, no solo lo creo, creo que es lo que ha expresado el propio Marco Nicolini como una cuestión absolutamente natural, que después de desarrollarse un proceso interno dentro del espacio que nos contiene, obviamente va a haber un trabajo mancomunado tratando de consolidar la elección local para octubre. No me cabe ninguna duda de eso. He escuchado también un comentario del doctor D'Alessandro en un programa también de este espacio. Me parece que esto es lo natural. Yo creo que son votos que en realidad han respaldado este proyecto Tandil del que hablábamos antes. Que, bueno, obviamente la gente del espacio decidió quién es el candidato del espacio y ahora el espacio va a apoyar esa candidatura y vamos a tratar, obviamente, de ampliarla. Bueno, Ingeniero Mario Sevalieri, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias y bueno, como mensaje final, si me permitís. Sí, cómo no. Bueno, saber que estos son tiempos bastante difíciles, donde hay mucha preocupación en la gente, en algunos casos también mucha angustia, pero que bueno, los países obviamente siempre encuentran salida para sus problemas y que tenemos que tener una cuota adicional de tolerancia y una mirada, como hablábamos al principio de la nota, que tiene que ver con tener aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad y ser muy pacientes. En esto hay mucha responsabilidad también de la clase política. No es cuestión solamente de buscar la oportunidad para la ventaja, sino también de ser considerado y de entender la responsabilidad de los gobiernos, que en definitiva es los que velan por el bienestar de todos. Así que bueno, que le vaya bien a un gobierno en estas circunstancias difíciles, tiene que ver con el bienestar de los tandilenses, más allá de la ventaja o desventaja política que eso significa. Así que bueno, pedir prudencia a todos y obviamente estar unidos en una ciudad como la nuestra para seguir desarrollándonos y sobrellevar a estas situaciones difíciles. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. La palabra a la presencia aquí en Tandil Despierta del ingeniero Mario Sivalier y el presidente del bloque de concejales Unión Civil.